Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Señores, bienvenidos a esta nueva entrega de TodoLigaTV Se suspendió la etapa de fútbol de la Liga Universitaria De todas maneras, estuvimos presentes en un amistoso Nacional recibió la marea en su complejo Y está el color del partido Predio Nacional Universitario 11 menos 5 de la mañana El conjunto tricolor ya está para arrancar a jugar A las 11 es el partido La gente de la marea recién llegando Una locura A las 11 arrancan y todavía no se cambian ni nada No, yo estoy pagando la cuota en el cuadro Si no me olvido Si no paga la cuota no jugás No, juego igual porque creo que somos 11 Estamos con Francisco de la Santa Más conocido como Pachu ¿Todo bien Pachu? Bien, todo bien Arrancando un amistoso, lindo día Lástima que se suspendió la fecha Pero sirve para moverse Así como vos decís, estaba lindo para que se jugara Venimos de una linda racha que queremos mantener Y bueno, para no bajar la intensidad Hoy es como lo tomamos como un partido ¿Vino Pertuzo hoy o no vino? No, no vino Se fue para Rocha Bueno, y hoy tenés que ser vos hoy Sí, hoy sí ¿Cuántos goles prometés para hoy? Y hoy dos goles Vamos arriba Pachu Vamos arriba, gracias Suerte goleador, nos vemos Estamos a punto de comenzar el partido acá entre Nacional y La Marea Estoy hablando con el árbitro internacional, Matías Canabel ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, bien Acá vamos a mover un poco ya que no jugamos Vamos a hacer un poco de árbitro ¿Partido de esta presión nunca te había tocado? No, no, la verdad que son dos cuadros muy importantes Un clásico Un clásico de toda la vida Y bueno, vamos a ver que salgan bien las cosas ¿Cómo te vas a manejar sin asistentes? Bueno, yo tengo una vista que es impresionante La verdad que es lo que me favorece Y tratar de ver todo y ser bien puntual para cobrar Bien justo, ¿no? Las tarjetas las tenés Sí, tengo todo Tengo roja, azul, amarilla, todo ¡Gracias! 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 Señores, vamos a compartir con ustedes una nota que revisamos en Los Céspedes Dos jugadores de Nacional que tuvieron su pasaje en la Liga Universitaria Y que hoy están en Pilar haciendo la pretemporada Hablamos de Carlos de Pena y de Juan Cruz Magia Este último que se lesionó lamentablemente en las últimas horas Esta es la primera parte con ellos Vinimos hasta el Complejo de Los Céspedes Vinimos a hablar con Carlos María de Pena Y con Juan Cruz Magia Muchachos, muchas gracias por recibirnos en su casa Carlos, tu pasaje por la Liga Universitaria Fue hace un par de años con el conjunto ¿Dónde fue que jugaste? Yo jugaba en el Old Ivy y bueno, sí, jugué en su 16 Y después, bueno, tuve que obviamente abandonar por el tema del futuro acá Nacional ¿Qué extrañías de esas tardes, de sábado con tus amigos? Y la verdad que jugar con mis amigos es, la verdad que es muy lindo, digo Poder compartir ese momento con ellos, ir los sábados y juntarnos ahí La verdad que era todo muy bueno Pero bueno, después obviamente lo tuve que dejar por el Tres Fútbol Profesional Pero obviamente que las ganas siempre están Y uno los va a ver a mis amigos y se pone contento cuando ganan Y los vi igual que ellos La verdad que jugando en el Long Tennis, todo lo vi Fútbol ahí Y pasamos a jugar la Comunidad Universitaria Que hiciste un 14, un 15 y después ya me tuve que venir para otra banda ¿Extrañás un poco lo que es el ambiente de la Liga? ¿Seguís yendo a ver a tus compañeros? ¿Tenés algún lazo? Sí, sin duda, la Liga es muy divertido Además de jugar con tus amigos, es muy divertido El día previo, comes un asado Estás ahí, compartís, vas No hay vestuario, pero compartís la previa Y la verdad que eso está muy divertido ¿Qué decís que le puede haber costado más a tus compañeros del AIBI? ¿Levantarse los domingos a las 8 de la mañana? ¿O correr a 2.600 metros de altura como lo hiciste allá en México? A veces los domingos levantarse después de una noche dura es complicado Pero bueno, es parte de eso, se va a disfrutar a la Liga Yo siempre digo que no es el nivel que hay acá Pero sí, todos quieren ganar, todos quieren salir campeones Como el equipo profesional Y bueno, creo que eso hace también un poco Que la Liga sea competitiva, sea muy buena Y siempre obviamente entre amigos y en buen ambiente Una de las preguntas que uno se hace, ¿no? El momento de pasar de la Liga Universitaria A lo que es el fútbol profesional ¿Quién fue uno de los referentes? ¿Quién fue esa persona que te habló mucho? ¿O con quién compartiste vestuario? ¿O la concentración la noche previa a tu debut? Y bueno, yo a mí me tocó concentrar acá en Nacional Me tocó concentrar de los mayores con Israel Damonte Con Juan Manuel Díaz Y bueno, y un poco obviamente cambia El día previo a un partido en Liga Universitaria Vos estás en tu casa, capaz que con tus amigos Te acostás a una hora que no es la adecuada Teniendo un partido en otro día Y acá obviamente tenés que estar concentrado Tenés que estar pensando simplemente en el partido La alimentación también varía bastante Pero bueno, son cosas que me tuve que adaptar Y que la verdad que estoy contento Pero obviamente que sigo sintiendo eso Que me gusta jugar en la Liga Universitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!